Y bueno, para arrancar, yo no sé si ustedes escucharon unas declaraciones que hizo Ricky Martin en donde confiesa y declara que ser gay en la era de Trump, pues no es fácil. Pero no en la era de Trump, ¿no? O sea, esto ha sido complicado desde hace tiempo. No se quedará tampoco con los brazos cruzados y además revela cuál es su gran miedo en esta pandemia que de un día a otro cambió la vida de millones de personas. En una entrevista concedida a la revista Elle, Ricky Martin se sinceró con los lectores para asegurar que vivir bajo el mandato del presidente Donald Trump es muy difícil de sobrellevar, sobre todo cuando es un artista hispano y gay. Yo, un hispano gay, casado con un hombre árabe, viviendo en Estados Unidos en la era de Trump, no es fácil, no lo es, pero yo no soy una víctima, al contrario, vamos a utilizar nuestra voz para todos aquellos que no son escuchados. En este sentido de reflexión, el cantante también contó que uno de sus más grandes miedos en esta pandemia es no poder volver pronto a pisar un escenario, pues recientemente se dio a conocer que la gira que llevaría a cabo con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra quedó pospuesta hasta septiembre del 2021. No me quiero imaginar sin pisar los escenarios, no me interesa esa opción. Creo que ahí fue donde se activó de manera intensa mi ansiedad. Imagínate, actual es lo que he hecho toda mi vida y de repente eso ya no existe. A pesar de no ofrecer conciertos en vivo, Ricky Martin continúa lanzando nueva música y es el caso de su más reciente sencillo titulado Recuerdo, A Dueto con Carla Morrison. Dicha melodía forma parte de su más reciente álbum llamado Pausa y fue creada con la intención de darnos cuenta de que el arte es esencial para nuestra vida y para tener un equilibrio emocional durante la pandemia. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues él dice que para él ha sido difícil, para Ricky Martin, vivir en Estados Unidos, declararse abiertamente gay con un marido que es árabe y eso ha complicado mucho la situación. Pero bueno, él ha luchado mucho, abrazo partido, para que se reconozcan los derechos de todos los homosexuales y se les deje de llamar jotito, maricón y todo este tipo de adjetivos que los descalifican. Y yo creo que, bueno, lo que decíamos ayer también con Carlitos Espejel en la comedia, se ha utilizado mucho en términos de comedia para hacer chistes. Entonces, hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero eso sí, con respeto, ¿no? Que todos somos iguales, vivimos en el mismo mundo, todos estamos padeciendo la pandemia y esto nos los vino a comprobar. Y yo creo que a varios artistas les han dado estos ataques de ansiedad como Ricky Martin, porque primero todos decían, bueno, nos encerramos, una cuarentena, no pasa nada, lo tomaron hasta de vacaciones. Los artistas viven en hoteles, hoteles, aviones, entonces un rato de descanso, de ver y reconocer su casa o a su familia, pues les ha venido de maravilla. Pero ya pasa el tiempo y entonces ya empiezas a extrañar los escenarios. O sea, artistas como Ricky Martin que tienen la vida económicamente resuelta, pero ya extrañan el aplauso, extrañan todo y por eso ya quiere regresar, pero será hasta el año entrante. Pero bien por Ricky porque ha ido por un mismo camino y dando pasos fuertes y sólidos.